No he venido a pedirte como suelo, Señor Si antes de yo clavarte, conoces mi bendición Solo quiero escucharte, ponga el tema, Señor Caminar por el parque y dedicarte una canción Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo A compartir con mi Dios y adorarte y darte gracia Por siempre gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo Cuéntame de tus sombras Que hay de nuevo, Señor Y de paso pregunto Cómo es la piel del sol Y yo solo quiero abrazarte Bendecirte, mi Dios Caminar por las calles Y abriste mi corazón Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo A compartir con mi Dios Adorarte y darte gracia Adorarte y darte gracia Por siempre gracia Por siempre gracia Por lo que has hecho, Señor Señor He venido a estar contigo, Señor He venido a estar contigo, a ser tu amigo He venido a estar contigo, a ser tu amigo A compartir con mi Dios A compartir con mi Dios Adorarte y darte gracia Por siempre gracia por lo que has hecho, Señor, conmigo, 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 conmigo. Gracias por ver el video.